Arrancaron los Juegos Deportivos Nacionales y como siempre, todos a la espera de quién será el primer atleta en llevarse la primera medalla de oro de estas justas. El turno este año era para el karate, específicamente para la cata femenina sub-13. Ana María Alvarado de Alajuela fue la ganadora de esta primera medalla. Bajo las órdenes del experimentado Roy Lee Gaggins, la joven se mostró muy contenta de lograr esta meta. Bueno, yo no paso casi en mi casa, yo llego a la escuela, tengo hora, hora y media para estudiar más o menos y después me voy a entrenar. Yo todas las semanas entreno, es pasado el domingo, bueno mucho esfuerzo para mi mamá también que me trae aquí para allá, mi papá y los de seis que a esas horas me entrenan y todo. La alajuelense sumó 12 puntos para lograr el oro y así imponerse a Valentina Reyes y Carolina Núñez con plata y bronce respectivamente. El karate se realiza en el Polideportivo de Cartagüe y llegará a su final el próximo martes. En ese mismo escenario se está realizando durante esta semana el baloncesto.